Una por una, todas las resueltas para el empleo público. Aumento de sueldos para los empleados públicos. Estaba pactada una suba de 15% en 13 de marzo por ciento en mayo y 12% en junio. Ahora, adelantando la cuota de junio. Todos los empleados de la Administración Provincial, docentes y fuerzas de seguridad cobrarán un 25% de aumento a partir de mayo. De esta manera, también aumentará un 25% el salario mínimo para empleados de la Administración Pública. Plan de recategorización en planta permanente. Se aumentará una categoría cada 5 años de servicio. Incluye a los empleados de las categorías 10 a 17 y se priorizará a los de más antigüedad. Contempla a casi 8,000 empleados. Planta no permanente. Plantan oro esté permanente para quienes tengan contratos de obra financiados por el Estado Provincial y que cuenten con un mínimo 5 años de antigüedad al 31 de diciembre de 2022. Será para las personas con contrato de empleo público que hasta el 30 de abril de 2023 tengan al menos 6 meses de antigüedad. Plantan oro esté permanente para quienes tengan contratos de obra financiados por el Estado Provincial y que cuenten con un mínimo 5 años de antigüedad al 31 de diciembre de 2022. Lo mismo, para agentes de salud con contrato de guardia, que solo prestan servicios en el sistema público de salud. Y que al 30 de abril de 2023 registren una antigüedad mínima de 2 años con una carga horaria mínima de 120 horas mensuales. Lo mismo, para agentes de salud con contrato de guardia, que solo prestan servicios en el sistema público de salud. Y que al 30 de abril de 2023 registren una antigüedad mínima de 2 años con una carga horaria mínima de 120 horas mensuales. Reducción de la jornada laboral No se trata en este caso de una medida ya adoptada, sino de una iniciativa impulsada por Jalil. Quiero anunciar que vamos a iniciar el diálogo con los gremios para avanzar con nuestra proyección de reducir la jornada laboral una hora los días viernes. Como ya se ha hecho en otros países, dijo el gobernador en la 134 grados apertura de sesiones ordinarias. Aplica desde mayo para beneficiarios de los programas Catamarca Incluye y Arraigo de Pueblos Originarios. Beneficiarios de Catamarca Incluye con 5 años de antigüedad tendrán desde este año contrato de empleo público.